Pues bien, queridos amigos, aquí finalizando nuestro LAR en Valencia, siete días intensos en un lugar extraordinario con un grupo de lectores de alto rendimiento maravilloso. Por aquí tenemos a una persona muy, muy especial. Bueno, cuéntanos, cuéntanos tu experiencia en el LAR. Tu nombre, ¿qué haces? Yo soy llamada Martínez, trabajo en una empresa internacional y bueno, vine aquí por recomendación de mi hermano y encantada, encantada. El mejor curso que he hecho en mi vida y con aplicación inmediata en mi vida. Genial, ¿cuántos libros leíste? ¿Tú qué profesión te dedicas? O sea, en tu profesión que manejas tantos números, cifras y todo eso, ¿cómo lo puedes aplicar en un curso con todas estas caritas que estás ahí feliz? Yo leí 18 libros y yo lo que comentaba desde el inicio, que manejo muchos correos electrónicos. Entonces, con poder dedicar la mitad del tiempo que dedico actualmente a los correos electrónicos, ya me quedará una hora o dos horas libres para dedicar a otras cosas en el trabajo. Esto aumenta muchísimo la productividad y a perseguir nuevos retos, a poder hacer más cosas dentro del trabajo. Gracias a ti. Muy bien, gracias. Bueno, por aquí tenemos otros jóvenes que quieren hacer sus testimoniales. Bueno, ya saben, estamos pues aquí en directo. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Extraordinario. Viví una experiencia única. Y de verdad que le digo al universo que tiene que probar este entrenamiento de lectura. ¿Qué haces y a qué te dedicas? Mi nombre es Magali y soy entrenadora de ejercicios hipopresivos, de Low Perfitness. Está por aquí, ya como que se queda uno sin palabras, ¿no? Bueno, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, por aquí tenemos un joven que es escritor también de libros que se llama Luis. A ver, ven Luis para acá y nos cuentas. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Pues la verdad que una experiencia enriquecedora, si no tengo palabras para poder describir todo lo que he sentido, toda la transformación que he vivido. Si tuviera que poner nombre y apellidos, es LAR y LAR es una experiencia de vida que me lleva en el corazón, una familia y una experiencia transformadora, inspiradora totalmente. Soy empresario en serie y escritor de libros. Bueno, ¿y qué puede mejorar todos tus procesos? Por lo menos dos o tres puntos que les puedas contar a las personas, a los profesionales, a los empresarios. Mejora el clic desde que te acuestas y te levantas, el control de tu mente. No es solo un proceso de aprendizaje a leer, sino es un proceso para aprender a decidir, a tomar decisiones, a fijar objetivos y a decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida. A escribirlo, a leerlo y a hacerlo sobre todo, a tomar acción. Bueno, y para la familia, ¿esto cómo puede influir en tu familia con estos aprendizajes nuevos? Estamos aquí con el viento, ¿no? Estamos aquí en Valencia, en España, ¿no? Esto es algo así maravilloso. Pues tanto la familia, que yo siempre digo que considero que la familia son los amigos en la empresa, empleados, colaboradores, socios y la propia familia de relaciones, es totalmente porque te abre una apertura de mente, una visión que va mucho más allá de al menos a lo que nos han educado, cómo nos han enseñado a hacer las cosas y a leer los libros y la verdad que Nora y a todo el equipo de LAR, gracias, gracias de corazón, de verdad. 21 libros. Wow, gracias por estar aquí. Ok, muy bien, por aquí tenemos otro joven, que adivinen cómo se llama, se llama Tomás, ven por acá, Tomás. Tomás, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo la viviste, cómo lo pasaste. La verdad que todo lo que te diga me quedo corto porque un cúmulo de sensaciones que no me esperaba esto, la verdad. Es enriquecedora a nivel personal, a nivel emocional, a nivel espiritual. Esto es no parar de transformar tu vida y de ver que ella es un ser espectacular, la ves con la fuerza, en el hablar a las 12 de la noche y ya, alto rendimiento, alto rendimiento. La verdad, es espectacular, espectacular. Y nada, estoy encantado de venir. Gracias, gracias, Tomás. Bueno, muy bien, por aquí tenemos a Estefanía. Estefanía, a ver, Estefanía, ¿cómo vas? ¿Cómo sentiste esta tu segundo LAR aquí? Tú te dedicas a la fisioterapia, vienes de Bolivia, vives en España. Bueno, cuéntale al mundo. A ver, esta es mi segunda experiencia como LAR y creo que te cambia la mentalidad. LAR es un trabajo muy profundo, tanto en el ámbito de la mente, en el área emocional. Yo misma me puedo decir que no soy la misma que ha venido en el LAR 1. O sea, cada experiencia es única. Y el equipo que da esta formación, Norita y todos sus hijos, son increíbles, que te van a llevar al límite. Eso sí, no va a ser fácil, pero te va a llevar al límite, donde tú vas a poder con las estrategias que vas a trabajar, vas a cambiar tus rutas neuronales, cada día vas a ir trabajando. Vas a dormir dos horas, así que... Pero hay técnicas que te van a llegar a... Vas a llegar a ayudar a que tengas esa energía para trabajar todos los días. Bueno, y aunque ustedes no lo crean, hemos pasado siete días y medio aquí en Valencia. Aquí nos fuimos más allá de la línea. Y bueno, ahí donde los ven, después de siete días, después del impresionante trabajo, traen toda la energía todavía para poder continuar. Muchas gracias, Estefana. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. De corazón yo lo digo, a mí me ha cambiado la vida. No son para eludir ni nada. A mí me ha cambiado la vida porque siento que he vuelto a recuperar la ilusión por la vida. Me ha permitido volver a soñar. O sea, eso no tiene precio para mí. Así que ahora ya voy en camino de nuevos proyectos. Me ha abierto la mente, el alma. Súper agradecida, Norita. En serio, de corazón, los amo y significan mucho para mí este programa. Bueno, pues aquí estamos. Entonces, bueno, muy bien, por aquí tenemos otro joven y otra chica, una niña. Bueno, vamos a pedirle a Andrés que venga. Que venga Andrés. Andrés, muy bien. Yo soy autónomo, vengo de Málaga y lo que me aporta es una visión completamente diferente de superar nuestros límites y nuestras barreras. Y se lo recomiendo a cualquiera que tenga ganas de crecer y autoconocerse. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo autónomo, principalmente al tratamiento de agua. Bueno, y yo te hago una pregunta. ¿Cuántos libros leíste? ¿Tú sí pensabas que puedas leer todo esto? ¿O estuviste súper juicioso, disciplinado y todo? 16. Y me llevo mucho visto por encima, medio leído, pero leímos 16. Eso, muy bien, excelente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Aquí son doble besos. Ok, por aquí tengo una joven. Ven para acá. A ver, ¿cómo les parece? Ella es mamá. A mí me encanta cuando vienen las mamás y cuando toman las decisiones de venir. Hola, soy Isma. Soy de Málaga, trabajo en un hospital de Málaga y venía a la aventura por mi ansia de aprender y después trasladárselo a mis niños. Y me ha puesto mi sentimiento pata arriba. Esto no es solo leer, esto es transformación personal. Vamos distinto, es un punto de inflexión. Vida nueva. ¿Esperabas esto así? No. No, es duro, es duro. Pero vale la pena, vale la pena, vale la pena. Muchas gracias. No. Bueno, pues qué gusto que estén por aquí. Por aquí está Juan Carlos. Y Juan Carlos también. Él viene desde Buenos Aires, se vino a su programa de lectura de alto rendimiento. Bueno, Juan Carlos, ven para acá. Juan Carlos, ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Cuéntanos. Este es mi segundo LAR y pude verlo desde otra perspectiva. Ver de cerca la transformación de estas personas. Estos ocho días fueron. Fueron ocho días intensos. Y no, quedé maravillado. Yo la disfruté, a diferencia del primer LAR, a pesar que también fue intenso el segundo. Pero verlos a ellos, muy agradecido por haberme permitido ingresar en ellos. Gracias, Marita, como siempre. Y los invito a Latinoamérica para poder hacer una transformación. Y también a Europa y en el futuro lo que quede del mundo. Esto va creciendo y va a seguir creciendo. Gracias, Juan Carlos. Bueno, es que la experiencia del segundo LAR es, bueno, ya sabes cómo va a ir avanzando algunas cosas y te sorprendes con otras, pues siempre trae una gran sorpresa y sorpresas de aprendizaje cada programa. Así que estamos ya avanzando hacia un millón de lectores en Hispanoamérica. Solo un millón, ¿verdad? De siete mil millones. Solo un millón, no más de hispanoamericanos que querramos transformar la vida, estar más armoniosos, leer, amar la lectura, conocer autores y tomar mejores decisiones sobre todo. Muy bien, por aquí tenemos otra jovencita que está con nosotros aquí y que nos va a apoyar con su, bueno, pues con contarnos aquí qué pasó contigo, cómo te llamas, a qué te dedicas rápidamente. Hola, soy Tania y soy ecuatoriana, vivo en Alemania hace 18 años y trabajo en el área de online marketing. Y hace un año descubrí la LAR, lectura de alto rendimiento, vi los testimoniales y luego a través de VIA Lab también y dije, wow, esto quiero hacer. Y bueno, de ahí todo se fue dando, se fue dando, hasta el último pensé que yo sí quiero, pero no se va y de pronto todo encajó y aquí estoy. Bueno, y ahora que tú estás aquí, ¿cómo anda tu alemán? ¿Súper bien? Entonces, por favor, vamos a hablarle al público alemán que tenemos, porque tenemos mucha gente en Alemania que quiere que nosotros vayamos a hacer lectura de alto rendimiento allá. Invítanos en... Yo siempre te pongo retos, siempre. Solamente invítalos al curso, si te gustó, invítalos en alemán. Así que para todos los que habéis hablado de alemán, yo les recomiendo a todos los que habéis de alemán. Dele a todos los que habéis de alemán. Y no solo que habéis aprendido más rápido, sino que también todos los que habéis de alemán al menos de los días, un poco más bien veréis. Y luego, todo va a hacer un poco más juntos. Ay, ya ves, entonces tenemos lectores de alto rendimiento y aquí ya están yendo por todo el mundo y que nos encuentran en algún lugar donde estemos, bien sea aquí en Europa que vamos a volver el próximo año por las mismas fechas aquí a Valencia o en América, recuerden, ahora vamos nosotros para Lima luego vamos para Bogotá, para Ciudad de México, vamos a Los Ángeles del 1 al 7 de noviembre a México del 1 al 7 de diciembre y finalizamos en una inmersión total en Villa de Leyva, Colombia del 13 al 20 de diciembre, donde las estrellas hacen la magia y los pensamientos que creemos o los sueños que creemos imposibles se hacen realidad Bueno, pues muy bien, pues gracias por estar aquí, ok, bueno, pues por aquí ya para cerrar tenemos a una joven, a Judy, Judy ven, Judy, 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 ella, ellos, ellas son parte de un equipo que se llama Neuro Company, que ya nos han recibido aquí, ellas hicieron su primer LAR con nosotros el año pasado, bueno, 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 y bueno, nos viniste aquí a apoyar, gracias por estar aquí para ti, ¿qué significa LAR y cómo invitamos al mundo a LAR? Bueno, decir qué significa LAR es inmensamente rico, para mí LAR, para nosotras, hablo también en nombre de Claudia, para nosotras LAR ha sido un antes y un después en nuestra vida o sea, hacer LAR ha sido para nosotras desde el año pasado, tomar riendas de todos nuestros sueños y todo lo que queríamos, sabíamos que queríamos, pero habían miedos y pusimos en práctica realmente las imposibilidades posibles y de un año acá ha cambiado muchísimo todo, somos capaces de enfrentar muchos retos y estamos con mucha ilusión, es maravilloso todo lo que ha ocurrido acá y un LAR 2 seguro que lo tendremos que hacer, este año no ha podido ser, pero el siguiente año ahí estaremos Bueno, pues Judy, gracias, ustedes cada vez que hablan acerca del alma, también me llena el alma hermano, se me llena de alegría saber todo lo que ha significado en un año, esa toma de decisiones, ese manejo de proyectos y todo, todo esto, bueno y ya estamos leyendo un libro semanal, no, tú, tú, mira, mira, los que estén por aquí, los chicos que estén por aquí vengan, los LAR es que estén por aquí, miren estas manillas que tenemos todos colocados estas manillas, ven Stephanie, vengan, vengan, miren, esto significa que nosotros, los que estamos, es que ya aquí, digamos, ya el curso se cerró, el programa se cerró, ya se están yendo todos para sus aviones, para sus casas, todo esto, mira, es esto, esto es LAR, esta es una manilla de compromiso, que vamos a leer mínimo un libro a la semana, ¿si o no? ¿seguros? y allá por la internet inalámbrica de nuestro pensamiento, sabremos quién está leyendo y quién no, bueno queridos amigos, les mando un grande abrazo, los quiero un montón, recuerden que leer, leer te implica, te mejora la creatividad, la productividad, la innovación, leer te ayudas a apasionarte más por la vida y a saber que solo tenemos esta única existencia, donde tenemos que vivir con la mayor, la mayor fuerza posible, también LAR que significa que tú ordenas tu pensamiento, tus estrategias y también LAR que significa que puedes ser muchísimo más productivo, así que nos vemos muchachos, que alegría saludarlos, ahí estamos con estos grupos de LAR, del mundo maravilloso.